En el marco de la reunión del Comité Hidráulico, la Comisión Nacional del Agua en la localidad autorizó el volumen superior a los 3.164 millones de metros cúbicos de agua para la siembra de 284 mil hectáreas correspondientes al ciclo otoño-invierno. José Guadalupe Cristerna, coordinador operativo del Distrito de Riego 075, señaló que existe suficiente volumen en las presas de la zona norte para atender la demanda requerida por el sector. Y ahorita va a ser la reunión para ya hacerla ya de forma oficial, la asignación de los volúmenes. Se está asignando un volumen ahorita de 3.164 millones para todo el ciclo agrícola y todos los módulos. Ese volumen va de la zona de riego, lo que es los cultivos otoño-invierno son 210.597. De lo que es los perenes son 8.454 y para segundos cultivos son 43.000, que nos da un total de 284.159 hectáreas. Puntualizó que el llamado a los productores, usuarios de los módulos de riego, a mantener las estrategias y cuidados en el ahorro del agua. Arleto Orduño, Meganoticias.